Buenas, buenas gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí un día más en un video más, en un sorteo más de una hermosa cuenta de Fury Fight Z, la cual le mandamos un abrazo y un agradecimiento enorme a mi vida por donarnos su cuenta. Y bueno, vamos a traer un sorteito más, ¿verdad? Bien, como siempre, muy fácil, le dan un me gusta al video, comentan, yo participo, para que los anote, si ponen en otro comentario no los voy a anotar, y también estar suscrito a mi canal, ¿ok? Muy sencillo, recuerden, me gusta, comentar, yo participo y estar suscrito a mi canal, esos son los requisitos, el ganador lo único que tiene que hacer es mandarme en cualquiera de mis redes sociales las fotos del video que le haya dado me gusta, también la foto demuestra que esté suscrito a mi canal, ¿verdad? Y también la de su canal de YouTube, ¿ok? Es bastante sencillo, no pido mucho, la verdad, repito, la foto del me gusta, que esté suscrito a mi canal, ¿verdad? Y la foto de su canal de YouTube, y ahí le mando los datos, ¿ok? Porque a veces me ha pasado alguna que otra persona me manda una foto falsa, bueno, lo siento mucho, en el próximo sorteo no participa esa persona, ¿no? Bien, es bastante sencillo, ¿no? Bien, el plazo es hasta el 20, ¿verdad? De este mes, obviamente, que es de junio, ¿no? Así que tienen un plazo bastante largo, ¿no? O sea, no doy más tiempo que eso, porque así no, la cuenta sigue, ¿cómo se dice? Perdiendo todo, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? Ya que yo no la voy a jugar, ¿no? Simplemente estoy trayendo el sorteo, ¿no? Bien. Bien, apenas sea el 20 en Uruguay, ¿verdad? O sea, apenas arranca el 20 en Uruguay, recuerden, Uruguay, Argentina tiene el mismo horario, si no me equivoco, apenas sea el 20, yo ya no inscribo más nadie, tienen un plazo bastante largo como para participar. Bien, voy a mostrarlo medio rápido la cuenta, tenemos al Vegeta, Dios de la Destrucción, en 5 estrellas, al Goten, Super Saiyan 4, bueno, vamos a mostrar un poquito los personajes, estamos en Vegeta, 5 estrellas, Dios de la Destrucción, Goten, 7 estrellas, el Ultra Bellito, 4 estrellas, la convocada Infinitezama, sus 7 estrellas, el Goku VF, 7 estrellas, y esta convocar, a ver si puedo moverlo por acá, 6 estrellas, bien, les muestro un poquito más que cositas más tiene la cuenta, ya traje un video review, si quieren verla más completa, ponen, eh, Dark Warrior 2 Mail Fight, review, cuenta de midas, o van en lista de reproducción de Fury Fight 7 y buscan la review de cuenta de midas, ¿ok? Eso si quieren verla más a fondo de la cuenta. ¿Saben qué? En la descripción del video abajo dejo el link, y ustedes van a poder ir a ver, a través de links, eh, más a fondo de la cuenta, ¿ok? Bien. ¿Qué más tiene? A ver, tiene la nueva convocar en 5 estrellas, la torneo de poder, Morut en 7 estrellas, Trunks, Whis, tiene acá otro SP en 4 estrellas, God, tiene muuuuuchos personajes, ¿no? No te digo que tiene todos, pero está bastante de God la cuenta, no te lo voy a negar. Le faltan muy pocos personajes también la cuenta, bueno, no es que le falten pocos personajes, pero de lo importante, mmm, no le faltan tantos, ¿verdad? O CP le faltan un par, pero no mucho tampoco, ¿verdad? Tiene 8500 diamantes, casi 36 millones de poder, en el ranking como estamos, a ver, 61 poder, y en Speed tenemos 48k, 617, nada mal, nada mal. Bueno, más o menos, se la mostré un poco por arriba, ¿no? Le muestro un poco los equipamientos, a ver, acá, están todos bastante despertados, no todos, porque las armas son media complejas, ¿no? Bien, ¿qué más? Warzol tiene también, bastante bien el tema de Warzol, ¿verdad? A ver las puertas Kame, que esto es lo último que voy a mostrar, porque no quiero alargar mucho el vídeo, ¿no? Tres puertas acá, dos puertas acá, acá no se puede, dos puertas acá, cuatro puertas acá, y acá no, ok. Bien, la mostré más o menos por arriba, la verdad es una locura esta cuenta, al lado de la mía, es mucho mejor, la mía, o sea, la mía es mucho peor que esta, ¿no? Por lejos, mal. Bien, mucha suerte a todos, y recuerden siempre cumplir los requisitos del vídeo, que son muy fáciles, ¿no? El me gusta, el comentario, yo participo, ¿verdad? Estar suscrito a mi canal, y el ganador tiene un plazo de 48 horas para reclamar la cuenta, si no vuelvo a hacer un segundo sorteo para los que hayan participado, ¿ok? Recuerden eso, 48 horas cuando yo haya subido el vídeo a YouTube del ganador, bueno, si en los próximos dos días no reclamó la cuenta, hago otro sorteo en exactamente la misma hora. Bien, mucha suerte, y esperen con ansias un próximo sorteo donde me sigan donando más cuentas, ¿bien? Nos vemos, bye bye. ¡Suscríbete al canal!